All right y'all, good morning, rise and grind. What is up, righty fam? Hoy le vamos a hablar sobre el Aminotonic. Es un suero de aminoácidos y diferentes vitaminas del complejo B. ¿Qué es lo que es? ¿Para qué está indicado? Y la experiencia que yo he tenido con él. ¿Cómo lo uso yo? Ahora bien, como le dije, el Aminotonic básicamente son diferentes aminoácidos. No sé si se aprecia bien aquí la fórmula como tal, pero son aminoácidos juntos con complejo B. Todas las vitaminas B. Los que saben sobre esto, los atletas más que todo, utilizan los aminoácidos antes y después de... Fuertes ejercicios para recuperarse. Entonces los aminoácidos básicamente son Building Blocks of Energy. Los cimientos, por decirlo así, o los elementos básicos o previos para crear energía. Básicamente eso es lo que es. Esto está indicado desde para, como ven aquí, de gatos hasta ganado y caballo. Ahora bien, ¿para qué está indicado? Se indica en varias situaciones, ¿verdad? El suero, tanto en los animales como en los humanos, es esencial para rehidratarse. Es un reconstituyente. Ayuda en la pérdida del apetito, en la diarrea, en el vómito, en la convalescencia, si están perdiendo bastante líquido, etc. ¿Verdad? Entonces, es algo que ayuda tremendamente. Dosis, como ven aquí, 2 a 6 ml por cada kilogramo del peso. Ahora bien, ven aquí, son los Reweilers, son unos perros entre medianos y grandes. La última vez que pesé a Dragnar, pesaba 40 kilos. Eso fue hace como dos meses, estará tal vez en sus 45, 50 kilos, no sé. Pero, esto trae 500 mililitros. Entonces, 2 a 6 ml por cada mililitro, por cada kilogramo, pues no es mucho, ¿verdad? Entonces, yo lo uso para diferentes situaciones. Bien, Raven está embarazada. Está en sus últimos días. Ella está, por dar a luz, en unos 3, 4 días, da a luz. Como ustedes saben, en los últimos días, pues ya no tienen tanta energía, porque tienen esa panza con todos los cachorros allí. Entonces, ahorita, yo uso unos 10 a 20 cc en su comida, lo mezclo, para asegurarme que a la hora que ella entre, este, en labor, que esté dando a luz, que tenga la energía suficiente para dar a luz, ¿ya? Entonces, para eso lo uso ahorita. Guida fue la más chiquita de la camada. Guida, si ustedes ven los videos viejos, es la que le estoy dando la pacha, ¿verdad? Porque aquí solo hay 8 tetías, solo hay 8 pezones. Ella fue la novena al nacer. Entonces, hay bastante competencia y si uno no está encima, pues, de que todos broten y la mamá le debe comer a todos los cachorros, pues, un poco difícil. Entonces, esto ayuda bastante a la hora de tener los cachorros. Desafortunadamente, Guida fue poisoned, ¿verdad? Fue envenenada con ivermectina por la veterinaria. No supo lo que estaba haciendo, desafortunadamente, la veterinaria. Y, pues, tuvo síntomas que, para lo que esto está indicado, diarrea, falta de energía, este, vómito. Era muy, muy flaca, huesito. Y, pues, a la hora fui a otro veterinario, otro veterinario. Ninguno de ellos me indicó este producto. Tuvo que ser un amigo mío que también tiene pitbulls, ¿verdad? Mezcla de pits o tipo pitbull o bully. Y me dijo, Marlon, mira, necesita Aminotonic. Eso le va a ayudar. Anda, compralo. No importa lo que valga. Y no vale mucho. Solo 300 cordobas que son el equivalente a como 8 dólares, más o menos, ¿verdad? No es mucho. Y dice, vos dáselo. Y se lo dimos. Mi esposa es una enfermera. Se lo inyectó. Esto puede ser subcutáneo, intramuscular, intravenoso. E incluso puede ser oral, ¿verdad? Entonces, al inicio ella lo inyectó. Ya cuando vimos que estaba recuperando su energía, pues, yo se lo daba con la jeringa en su boca, ¿verdad? Y la salvó. La salvó. Para que este producto, excelente calidad, si no me equivoco, está hecho en México. Debería, y todo, lo distribuyen en toda Latinoamérica. Es un producto que ha ayudado bastante. Entonces, ahorita que nazcan los cachorros, dependiendo de cuánto nazcan ellos, como a los 10 días de nacido, más o menos, independientemente estén bien o estén mal, le voy a estar dando unos 2 CC, 3 CC, qué sé yo, en su boca para que tengan energía. Quiero asegurarme que estén sanos, que tengan toda la energía necesaria para vivir una vida feliz. Entonces, Aminotonic, para eso lo uso yo. Como siempre, pues, vayan a su veterinario, busquen una segunda opinión, tercera opinión, etc. Pero, le digo de experiencia, como dueño de perros, me lo recomendó otro dueño, no me lo recomendó un veterinario. Y, para mí, ha sido algo que, un producto maravilloso, le salvó la vida a la guida. Y, si acaso, pues, ven que sus perros están mal y no pueden ir al veterinario inmediatamente, pues, este producto va a ayudar a recuperarlo, a darle la energía necesaria para que vivan una vida feliz. Mi amigo que tiene ganado, allá en sus fincas en el norte, pues, me dijo, ¡Wow! No sabía que se podía utilizar para los perros. Yo lo uso en mi ganado, cuando ellos están sin energía y los recupera inmediatamente. Obviamente, eso se da intravenoso. Entonces, dependiendo de la situación, como esté tu perro, puedes dárselo oral, intravenoso, intramuscular o subcutáneo. Un producto excelente y, pues, nada, hasta la próxima.